Hola, hola, bienvenidos a la cocina de Sol a Sol. Me encanta que estés por acá. Y mira, yo digo que este sonido es inconfundible. Sí, inconfundible. Fíjate que hay trucos en la cocina, por ejemplo. Para hacer llamar a todos que ya está lista la comida o que vamos a cocinar. Cuando tu mamá te llama y te diga, ya está la cena, no hay que ir al primer llamado. No, ¿por qué? Porque te toca poner la mesa, no está la cena lista. ¿Y el segundo? Ahí fue como el tercero. Ah, el tercero. Porque llegaste a la cocina y ya te sentás. No, no, no hay que sentarse. Ya reche, mi mamá me da menos. Tienes que moverte, tienes que llevar los perolitos, poner la mesa, qué sé yo, lo que haga falta. Bueno. Entonces nunca vayan al primer llamado. Voy a seguir tu consejo. Porque no está la cena lista. Entonces mira, es una receta bien sencilla la de hoy. Vamos a empezar con los vegetales. Vamos a cortar aquí la colita de la lechuga. Lechuga. Importante la lechuga, córtenla con la mano en las porciones que ustedes quieran, ¿verdad? Está el tamaño de un bocado. Y siempre que, a mí me gusta esta lechuga porque se ve bien bonita. Es bonita, correcto. En términos del sabor son muy parecidos a los sabores. Sí, son muy parecidos. Pero sí, es un colorcito bien bonito. ¿Qué me gusta? Pueden utilizar de dos colores, lechuga de dos colores. Escarola ahí también. Ahí escarola morada. Correcto, este es escarola verde, ahí escarola morada. Pueden utilizar lechuga romana. Me gustan estos, los brotecitos del centro, son los más ricos. Y los más tiernos. Sí, son súper tiernos, bien crujientes. Me encantan. Y aquí tenemos la lechuguita. Entonces, ¿qué más vamos a agregar? Vamos a agregar, aquí estamos calentando aceite, ¿no? Ah, bueno, bueno. ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar la sandía. Que ya viene la temporada de sandías. Ya está. Ayer me regalaron una sandía exquisita. Dulce, dulce, dulce. Y no tenía semilla. ¿Y no qué te ha pasado? Que ves que tienen una muestra, está dulcita, y cuando te compras la que vas a... Se toca así, suele pasar. Suele pasar, pero en honor a los vendedores de sandías, no, todo es culpa de ellos. No, correcto, no tienen la respuesta. Porque no te pueden garantizar que todas estén así. Que todas estén dulcitas, dulcitas. Pero, vivimos en un país tan bonito, donde siempre encontramos lo que queremos, delicioso y exquisito. Vieras que complicado en Europa, en Estados Unidos, la gente con el frío y el hielo, no tener frutas frescas como nosotros. Nosotros tenemos una bendición realmente tener frutas frescas. Tenemos una bendición. Agregamos un poquito más de sandía, vamos a agregar un poquito más de lechuga para ponerle más sandía, porque me gusta que tenga... Miren el color, el color que va a tener. Los colores son bien bonito. El rojo, verde, tan intenso, natural. Es correcto. Sandía por acá. ¿Ese no va a escapar alguna... ¿O ya le sacaste todas las semillas? No. No, siempre va un par de semillitas. Yo le saqué lo más que pude, pero siempre van a aparecer. Entonces, miren qué bonito. Qué bonito. Entonces, ¿qué más le vamos a agregar? Le vamos a agregar los elementos aromáticos. Unas hojitas de albahaca, lavadita la albahaca, completa las hojitas de albahaca. Un poquito nada más porque yo quiero que sea un toque sutil el que se encuentren a la hora de morder. Y en esto sí vamos a agregar bastantito, que son las hojitas de cilantro. El cilantro me encanta. Aquí, ¿verdad? Eso sí es bastante generoso eso que le... Y el olor solo de que lo cortaste inmediatamente... Muy, muy, muy rico. Huele bien. Ahora, el queso de cabra se lo vamos a agregar solamente en la parte de arriba. Después vamos a mezclar todos los sabores. Yo ya iba con la tentación. Ya iba con todo. Quesito de cabra. ¿Por qué decís que no es recomendable mezclarlo? Porque la textura del queso de cabra es bien... Es como una pasta. Entonces, si nosotros empezamos a mezclarlo ya, lo que vamos a hacer es que lo vamos a disolver. El queso de cabra se va a quedar pegado en los contornos del bowl y nos lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Mira, tenemos aceite caliente. Muy caliente. Nosotros vamos a agregarle la proteína, que son las palomitas tip-top, que son exquisitas y son prácticas. Mira, tan fáciles como abrir el empaque, tomar las palomitas y colocarlas en el fuego. Y la ventaja en la abre fácil es que lo podés volver a guardar con las mismas condiciones del fabricante en la refrigeración. Exactamente. Muy alta temperatura, ¿no? Porque siempre es para searque. Tiene que ser alta temperatura, correcto. Has mencionado. También, este producto no necesitarás congelar. Lo sacás del congelador, lo abrís y lo pones inmediatamente. Ve qué bueno eso, porque generalmente uno piensa, cuando algo saca del freezer, ¿no?, de la refrigeradora, es que hay que descongelarlo. Hay que descongelarlo antes, pero no. Y eso podría como... Ojo, importante, hay productos que sí hay que descongelarlo, eso se tiene que leer en las indicaciones del empaque. Leamos, por favor, las indicaciones para garantizar la calidad. Es correcto. Es correcto. Ahora, vamos a esperar a que las palomitas se cocinen y es toda ensalada de llevar un buen aderezo. ¿Qué aderezo vamos a ocupar? Vamos a utilizar uno que es bien, bien sencillo el aderezo. Encendemos el aceite, que es uno de mis aderezos favoritos. Vamos a hacer una reducción de vinagre balsámico. Agregamos bastante vinagre. Bastante. Aproximadamente un cuarto de taza pueden agregar, o media taza. Cuando estén haciendo la reducción de vinagre balsámico, vamos a pedirle a nuestro jefe de piso que abra la puerta. Porque es muy aromático. Intenso. Empieza a despedir una serie de vapores que pueden resultar un poco molestos porque se te hagan una sensación de irritación en la garganta. Sin embargo, es un sacrificio bien recibido porque el resultado final es exquisito. Ahora, ¿qué sabor tiene el vinagre? Ácido amargo. Cuando hacemos la reducción del vinagre, lo que hacemos es que se concentre en todos esos sabores y empiece a tomar un sabor dulcete exquisito. Ah, ve quién es interesante. Así que va a ser una ensalada con muchos sabores diversos, muchos sabores que se complementen. Entonces es bien importante diferenciar, ¿no? No es lo mismo aplicarla directamente que va a tener un sabor distinto a hacerlo aderezo y aplicarle calor. A aplicarle calor. Evaporamos todos los elementos que se pueden evaporar dentro del vinagre y lo que queda, lo que se está reduciendo, empieza a tener un sabor dulce, un sabor a madera, un sabor a caramelo, bien, bien exquisito. Y va a ser el aderezo de nuestra ensalada. ¿Cuál va a ser el elemento proteínico? Por supuesto, las palomitas tip-top, que son las que estamos... Carne, pollo. El pollo. Que en realidad es una de las mejores proteínas y que tenemos al alcance en Nicaragua. Tiene un precio accesible. Exactamente. Receta bien sencilla, deliciosa, fácil de hacer. Cuando regresemos, vamos a hacer el proceso del emplatado y, por supuesto, disfrutar este maravilloso platillo. ¿Ya vamos a tener el aderezo o lo vamos a hacer aquí? No, el aderezo ya lo vamos a tener listo cuando terminemos. Recuerde que esta y todas las recetas la encuentran en mi Facebook como El Comensal Urbano. Denle like, compartan, estoy para servirle siempre. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio con Aida, que tiene un par de invitados muy, muy especiales. Vamos con vos, Aida. Ya estamos al final de regreso en la cocina de Sol a Sol. El platillo listo, terminado y delicioso. Y ahora el chef no quiere ni que le toquemos el platillo. Mira, ¿qué hiciste ahí? ¿Lo brochaste? Brochazo, parece. Es un brochazo. Ahora, vamos a recapitular rápidamente. Vamos a recapitular rápidamente los ingredientes. Lechuga escarola, yocupe verde. Pueden utilizar una combinación de verde y morada para que haya una variedad de colores. Puse elementos aromáticos como hierbas tales como la albahaca y el cilantro. Un elemento frutal como la sandía. Ustedes pueden cambiar todos esos elementos. La idea es que existe ese balance. Se me cayó la pulsera. Que existe ese balance. De sabores. Lo dejaste como perdido. Ahora, como elemento proteínico, pusimos unas palomitas de tip top que simplemente se sacan del empaque y se ponen a freír. Fácil, riquísima y deliciosa. ¿Cuál fue la derecha? Una reducción de vinagre balsámico. Vos querés ser una presentadora de película, ¿verdad? Y recuerden que con los empanizados de tip top usted también puede ser un papá de película, una mamá de película, un presentador de película, un chef de película. Porque con dos stickers que encontramos dentro de las cajas de los empanizados, usted la puede canjear por una entrada al cine. Miren ahí como tip top te invita al cine. Así que conviértanse en ese héroe de película que sus hijos están buscando. Cortesía de tip top y sus empanizados. Cuando arreglan esos platos tan así, pareciera como que no ha ganado ni tocarlo. No ha ganado de comer. No, no, ganado de comer, sí. Pues la idea es que sí. Pero tocarlo, desarreglarlo, ¿me explico? Sí, mira como me parte el alma cuando veo que la meten en el tenedor. No es cierto, no es cierto. Mira, pero ahí no están todas las sandías. Ay, ayúdalo. Ahí está una sandía correcta. Entonces, la idea de la cocina es que ustedes transmitan un mensaje. El mensaje que yo les quiero transmitir es que los estimo mucho, los aprecio un montón. Y espero que todo eso se transmita en el platillo. Así que ustedes también cocinen con muchísimo amor para toda su familia. Que ya saben de que todos sus sentimientos se transmiten en el platillo que están cocinando. Mira, y las fans nuevas que tenés en el Comensal Urbano. Ahí tenemos, miren, tuve bastantes fans por esa postura defensiva. A ver, esperate. El Salem Guerra. Claro, por supuesto. ¿Cuál es tu Facebook? Edgardo Pinel TV. Ahí está. El Comensal Urbano. El de la Frida, es Frida Monte, el de Kenneth Kenneth Salguero, el de Edgardo. Ahí salgo con Valeria Ramírez, el Comensal Urbano. No, 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 no. Pero a mí me dieron like ayer porque cuando estaban hablando de quién gastaba más, los hombres o las mujeres, yo me puse en una postura defensiva hacia la mujer. Los hombres gastamos más, las mujeres son más justicia. Viste populista, ¿saben qué? Esa es estrategia de mercado, señores. Nosotros nos vamos a ir con Frida antes de que este tema se vuelva a poner caliente.